¡Suscríbete al canal! Un pixelar precioso Sobre, bueno, creo que somos una chica Que tenemos que buscar a nuestro marido Y combina elementos de generación de mazmorra Aguantar oleadas Defensa de nuestra base y tal Creo que puede estar muy bien, ¿vale? Vamos a jugar Bueno, Doom Story Completa el juego para desbloquearlo ¿Completa el juego para desbloquearlo? Pues normal, ¿no? Está en inglés, desgraciadamente Esperemos que cuando salga No sé si está en Early Access O ya ha salido de forma oficial Vayan incluyendo un poco de localizaciones también Sobre todo el español Ciudadanos de Gold, crees Gracias por venir Tengo algo importante Tengo noticias importantes Que contaros Como sabéis Ha ocurrido un incidente misterioso en la mina He enviado a algunos hombres para investigarlo Y no han vuelto Me deja, no sé qué No me deja más opciones Que cerrar la mina Hasta que, bueno Lleguen refuerzos, ¿no? Esto solo debería llevar algunos días Mis pensamientos y oraciones Están con vosotros Y con los Valerosos o Valientes hombres Atrapados ahí abajo Uf, esto es embarazoso, ¿no? Esto es un problema Están condenados Si tenemos que esperar a que llegue la ayuda No puedo vivir conmigo misma Sin hacer nada por ayudarles Debo ir allí Mévete con esto Vale Ah, mira Inventario You have found a pico Has encontrado un pico Usa las armas con la Vale, ¿puedo golpear el árbol? Sí Y suena, ¿eh? Inspeccionar La mina está cerrada No entrar Uno de dos A tomar por culo Detente Bueno, no puedo detenerte Intento mantener a la gente a salvo Pero Si necesitas ir Espérate Pero no sé por qué necesitas bajar allí Perdón Por favor Toma este amuleto contigo Espero que te sirva Bueno, para lo que te espera Buena suerte Ángel O Angel Y recuerda Speak softly And carry a big stick O sea, habla despacio ¿No? O bajo Y lleva un buen palo Magnum opus Calculate shot Magnum opus Dice Las balas del revólver Explotan al impactar Daño adicional Más dos Within the area Disparo calculado Las balas del rifle Rebotarán una vez Y continuarán Hacia el enemigo más cercano Eso está bien Renacimiento Vuelve a la vida Después de morir Con tu vida original Me gusta mucho este Perks Vale, aquí tenemos El concepto roguelite Vale, que tenemos Ciertos power ups En nuestro avance El magnum opus Vale Uno de cincuenta Creando mina Creando la mazmorra Tutorial Iba a decir Hecho de menos Un poco de música ¿Eh? ¡Eh! Has encontrado Trozos de cristal Cristal es uno De los recursos primarios Pero también es un arma Arrojadiza ¿No? Has encontrado Piezas de madera La madera es el recurso primario Pero también un arma melee Aquí hay un trozo de corazón Que no puedo coger Aquí hay más cristal ¿Puedo correr? Estaría bien poder correr ¿Sabes? Daño dos Daño uno Daño uno Bestiario El bestiario está vacío Hostia, le faltan las tripas A este, ¿no? Dios mío ¿Qué ha ocurrido aquí? El demonio Tienes que irte Sálvate Necesito saber que mi marido Está a salvo Por favor, cuéntame ¿Le has visto? No Pero sé Eh, vale Era formada parte del grupo Que bajaron Bueno, que fueron Y expandieron la mina, ¿no? Gracias Te encontraré ayuda, ¿no? Johan Ha muerto Eso fue horrible Y bueno, terrorífico Espero que no todos estén así, ¿no? Hostia, los sonidos Son terroríficos, ¿eh? Necesito ir y encontrarlo El mapa Qué bonito el mapa, ¿eh? Es muy bonito el mapa No quería tirarle el cristal Ah, mira Puedes coger casi todo Dinero Ah, y puedes romperlo todo También Me imagino que puedo pegar con la madera Y cada golpe Supongo ¿Puedo matarlo a él? ¿Y sacarle las tripas? No ¿La lámpara? Vale, eso no puedo ¿Las vías del tren? Vale Inspeccionar Jump roll Vale, es útil para moverte rápidamente, ¿no? Dodgear Saltar agujeros Vale, no puedes morir en el tutorial Así que Tómate tu tiempo Fallar también es parte del aprendizaje, ¿no? Vale, me encanta Ah, que puedo romper las cosas Rodando sobre ellas también Vale, también es útil Para romper las cosas Ponía Vale Battle Vale, zona de lucha Los enemigos se aproximan Vale, la vida de los enemigos Está en la flecha roja Los tipos de enemigos No sé qué Vale, en la izquierda Sale arriba a la izquierda Como zombies, ¿no? No eres un luchador O sea, no eres un luchador habilidoso A veces Pues eso Lo mejor es Seguir moviéndose, ¿no? Tómate tu momento Y ataca En tiempos cortos ¿Y cuándo lucho? ¿Puedo romper esto? ¡Piedras! Ah, y oro también Has encontrado una gran piedra La roca es un recurso primario También es un arma poderosa a distancia Vale, aquí entra en juego El concepto de De defensa de torres, ¿no? ¿Cómo activo el evento? Active battle ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo lo activo? Ah, vale Que sí, coño ¡Coño! Qué creatura tan horrenda Muy agresiva Sensible a la luz Y no particularmente lista Estoy seguro de que estas cosas Son responsables De lo que ha ocurrido en la mina ¿No? Tío, los sonidos Dios bendito Enfrentarla No fue un problema Pero el miedo Viene en números Ah, vale Pero me temo Que vendrán En mayor número Tengo que ser más listo Que ellos Para salir de aquí ¿No? Goblin débil Estas bestias Me han sido golpeadas Y no sé qué Dejándolas débiles Y lentas Son agresivos Cuando tienen Ah, son agresivos Hasta su último aliento Ataque especial Ninguno Vida 4 ¡Una rata! Puedes matar a la rata Y te cura, ¿eh? Y me está gustando Mucho este juego ¿Qué es eso? Puedes dejar aquí Los faroles Para poder marear A los zombies ¿No? Estoy soltando la hostia ¿Hola? Hola, mi nombre es Gar No temas Necesito tu ayuda Eh, un agradecimiento Te ayudaré Soy Ángel Tengo muchas preguntas Te prometo que tendrás Tus respuestas En el momento más conveniente Por ahora Vale, solo tengo un momento, ¿no? Esto es lo que puedes construir Con tus recursos actuales Además Te daré un cañón para usar Deberás buscar más recursos Bla, bla Sobre todo oro Me ha dado un cañón Espérate Como aquí no viene nadie Voy a romper esto Vale, ahora tienes acceso Al modo construcción Que te permite Mover objetos Y construir trampas Forzar algunos enemigos A ciertos caminos Y colocar objetos En su trayectoria, ¿no? Funnels Es una forma eficiente De lidiar con múltiples enemigos Vale, el funnel El funneling, ¿no? Que es igual que en el League of Legends Los cañones disparan A los enemigos automáticamente Durante la batalla Usan recursos como munición Ah, no Usan recursos Sí Como munición Ten en cuenta Ten en cuenta A la hora de usarlo De que tienes suficientes Los cañones no disparan Si no estás Si no estás Ah, si estás tú En la trayectoria Pero una vez ocurre La munición te puede herir A ti también Los recursos se gastan En las barricadas Ah, los recursos Se gastan en barricadas Se regresa Completamente Ah, vale Si no está dañado Y si está dañado Solo parcialmente Y el modo construcción Solo está disponible Cuando no hay enemigos alrededor Las trampas No se pueden dejar atrás Se limpiarán automáticamente Cuando acabes Vale Los zombies vienen por aquí ¿No? Proposed ¿Esto qué es? Choose object ¿Cómo hago esto? No entiendo No me deja seleccionar nada ¿Por qué no puedo...? Ah ¿Pongo eso ahí? Ah, mira Cristales Espera, ¿puedo coger la caja? Ponerla aquí Y los cristales aquí, ¿no? Y que se pinchen Y esto es un arma Cañón Dispara con astillas de madera Vale Un momento No, no Ah, vale Me está pidiendo que haga esto Ah, vale Ok Colocar esto aquí Por ejemplo Y una torreta aquí, ¿no? Ah, cojones Vale A ver ¿Cómo ocurre esto? ¡Qué guapo, tío! ¿You can turn this notice? Vale, yes Y me devuelve el cristal Y todo lo que no haya usado ¡Eh! ¡Qué juego tan chulo! Podríamos decir que es una mezcla De roguelike En plan Isaac Y Kingdom Rush Salvando las distancias Pero se puede asemejar, ¿eh? Battle Stage Dice Es vital asegurar tus cañones Porque son limitados, ¿no? Construyelos en lugares complicados de alcanzar Y rodearlos de obstáculos Para incrementar su protección Vale Tenga en cuenta que los obstáculos Eh... Tienen un pequeño o gran Peso Ah, vale Que pueden ser altos O bajos, ¿no? Y tus cañones pueden obstruir Vale Ser obstruidos por ello Intenta usar el entorno En tu favor El cristal y las fuentes de luz Son una buena manera De ganar distancia, ¿no? O sea, por ejemplo Esto aquí Que es lo que puse antes Un cañón aquí Y lo protejo de barricadas Y si las barricadas No son dañadas Eh... Recupero todos los materiales ¿No? A ver Si yo me quedo en la luz No vienen a por mí, ¿no? Ah, la luz les hace daño Espérate Eso lo puedo desactivar Lo pone A ver Settings Show buttons Build hell Confirm battle star Clear track Vale Confirm Vale Confirmar lo de... Que se haga automáticamente, ¿sabes? No tengo que hacerlo yo Que... Que juego tan bueno, ¿eh? Me está gustando un montón El concepto Han combinado roguelike Con... Con tower defense De una forma muy buena ¡Un arma! Oh, no Señor, ¿qué ha ocurrido? Vale Vinimos aquí Fuimos emboscados Por todos lados Todos los hombres se dispersaron Vamos Temerosos No tuvimos ni una sola oportunidad Contra esas monstruosidades Toma mi arma Y mata Todo O sea A muchos de esos bastardos A todos los que puedas Todos esos bastardos que puedas Mi tiempo ha llegado Puedo sentir el frío Podría usar esta pólvora, ¿no? La pólvora extra Descanse en paz Alma valerosa Vale Puedes cambiar rápidamente Tus objetos Con el ET Ok El revólver Solo tiene seis balas, ¿eh? Cuando no estés en batalla Puedes You can backtrack Two places You can backtrack Two places Ah, puedes viajar Rápidamente A zonas anteriores Usando el mapa, ¿no? Dice El viaje rápido Es útil Para visitar zonas importantes O recolectar recursos Que has dejado atrás Sin embargo Las batallas pueden ocurrir En zonas ya visitadas Aquí concluye el tutorial Puedes jugar la parte que queda Vale Logres bloqueado Fearless Level uno Eh, me han dado una llave Aquí también ¿Eso era el mapa? Lo que la música Me da mucho rollo, tío Puedes encontrar Nuevos enemigos En este nivel De los que deberías Tener cuidado, ¿no? Vale Battle stage ¿Y cómo miro el mapa? Por cierto ¿Esto qué es? ¡Coño! Eso no me lo esperaba, tío ¿Y esto qué es? Vale Vale Star battle Vale, vienen dos O sea, puedo poner Un cañón aquí Esto aquí Los cristales aquí Eso no sé lo que es, eh No tengo ni idea Hostia, que pueden salir Por ahí también No Es verdad que los enemigos Explotan por el perks Va a ir cagada ¿No? El pico es bastante malo Joder Soy muy malo, eh Estoy aprendiendo ¡Ojo! La tienda ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué son esas cosas Que nos están atacando? Somos Kregians Una raza ancestral De Duelers Somos una raza pacífica Sin embargo Tus mineros Fueron tan desafortunados Que romp... Ah, vale Y rompieron otro mundo En nuestro mundo Ahora Bren Vale Nuestro jefe de guerra Se ha alzado en poder Te ves diferente ¿Por qué me ayudas? La guerra no beneficia a nadie Si trabajamos juntos Podemos recuperar el balance Del poder Y traer el final De la violencia ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar exactamente? Soy un inventor Y un... Bueno, scholar Es como un... Catedrático, ¿no? O un... Algo así No, catedrático Estudioso Con los recursos Que recolectes Puedo crear Eh... Dispositivos Para ayudarte En tu viaje Por favor entiende Que debo seguir moviéndome No puedo ser visto por ti Eh, la rata Vale Esto es un Dumi, ¿eh? Decoy Atraer a los enemigos Bombas Duster Vale Explosivos ¿Y esto? Ojo del sol Explosión muy poderosa Que... Vale Ilumina todo de luz O sea, llena todo de luz Una llave Esto son trampas, ¿no? Cañón de agua Requiere una fuente de agua Dice Los disparos se extinguen en el fuego Y ralentizan a los enemigos Su puta madre Esto es un cañón Cañón de roca Usa roca con munición No va a comprar nada Bueno, puede comprar el Dumi, ¿no? Podría comprar el Dumi Para probarlo Vale Pero, ¿cuánto aguanta el Dumi? ¿Qué es esto? Ah, coño Era un bicho también Vale, aquí Aquí no hay enemigos ¡Qué hija de puta! El entorno también te ataca Vale, hacia abajo hay como... Hay algo hacia abajo Vamos a para abajo Vale, esto es una zona de batalla ¿Esto es por romperlo? Inspeccionar Solo puede ser destruido con explosivos Sus muertos Vale, aquí vienen enemigos de muchos lados Vienen desde abajo Y desde las paredes O sea, desde las... Desde las puertas Coño Tus muertos pisados y aplastados Asqueroso Al final me ha matado una puta araña, tío Vale, ¿cómo hago esto? Vamos a probar el Dumi, ¿vale? ¿Esto qué es? Ah, esto es para cubrir, ¿no? Para que no salgan de ahí Ah, mira Si planto aquí El cañón tiene más 2 de vida ¿Puedo girarlo? Rotar Vale, pues igual es más conveniente aquí Y así queda distraído por el Dumi, ¿no? No, pero claro Si le atacan desde aquí ¿Qué hago? Vale, hagamos una cosa Vamos a poner cristales en torno al Dumi Y una barricada, ¿vale? Voy a pelear así A ver qué pasa Coño, me ha dado a mí, es verdad Es verdad que la vallesta puede darme a mí también Las ratas salen a comerse los cadáveres Battle stage Una dinamita Un TNT Oye, vaya juegazo, ¿no? Full de cadáveres esto Vienen 4 enemigos Te voy a matar a ti Porque no quiero que me hagas daño Debería utilizar también la fuente de luz, ¿eh? ¿Habrá voces? Espero que sí Vale, a ver ¿Cómo hacemos esto? Eh, no tengo ya ni Dumi ¡No tengo ni Dumi ni cañón! Ah, vale, sí Ah, no, pero el Dumi se me ha roto, ¿no? No puedo construir ya el Dumi otra vez Mierda No, espérate Espérate, pero la vallesta ¿Puedo disparar a través de esto? No, pero aquí sí Pero es que pueden salir de aquí también ¿Puedo taparlo? ¿Cuánto me cuesta? 60 para tapar todo ¿Y cuánto tengo? ¿Cómo sé cuánta madera tengo? 72 A ver Igual me he dejado mucha pasta cubriendo todo, ¿no? Vale La vallesta puede disparar encima de... Se está quemando la trampa Vale La vallesta puede disparar por encima de ese obstáculo Vale, eso es bueno saberlo Aquí parece que hay algo, ¿eh? Inspeccionar Un sacrificio hecho en sangre siempre será recompensado Un corazón 50... O sea, doy vida Y me da 50 dineros Lanzo una moneda Para la bendición de los dioses Un perk 250 Si le doy mi perk El que las balas explotan Me da mucho dinero, ¿eh? Una moneda para curarte Por 50 dineros me cura un corazón Esta araña es diferente, ¿eh? Cabrona Asquerosa Voy a darle el perk Fíjate ¿Cómo? ¿No puedo darle el perk? ¿Por qué? Si tengo el de las balas explosivas, ¿no? ¿Cómo puedo ver mi inventario? Perks Tengo el magnum opus No me deja dárselo Bueno, voy a curarme No, no, no Tampoco Voy a curarme solo con las ratas Por lo que veo Las partidas son largas, ¿eh? Battle stage No, hombre, no Hostia Ahí va Eh, no Debería romper esto más tarde Coño, después de Inspeccionar Make a wish And the universe May respond in kind Pido un deseo Y el universo responderá Un deseo 20 dineros Una llave me ha dado ¿Puedo romper esto? Vale, a ver ¿Por dónde vienen los enemigos? Por esta puerta Y por este hoyo Vale, puedo crear alguna especie De camino ¿Sabes? Mientras la ballesta Les dispara Y cuando se desvían Por aquí Exploto esto ¿No? Me tira cristales Vale, soy bastante imbécil Porque lo que quería Era empezar el combate Y no romperlo todo Me he equivocado de botón Me he equivocado Absolutamente de botón Soy bastante gilipollas He roto hasta esto Tío No me quedan cañones Pues nada La he cagado Porque soy puto imbécil ¿Cómo se disparaba? Hostia, hay zombies tochos Aquí con la luz ¡Ole con los cristales! Voy a pedir otro deseo Un contenedor de corazón Vale ¿Ves? Puedo volver a lo visitado Hay una trampilla Hay una Aquí Battle stage Eh, un arma Es la rata La he perdido Vale, aquí vienen Muchísimos enemigos Vienen por aquí Por aquí Voy a poner trampas Las trampas de cristal Molan un montón, eh Vienen arañas Y algo más No sé qué más viene, eh Cubrirlo todo No puedo No puedo cubrirlo todo O no me deja cubrirlo todo ¿Por qué no me deja cubrirlo todo? Cubrir todo No me deja, eh Bueno Sí mismo Me arriesgo Bueno Bueno Vaya calentada, ¿no? Venga ya, tío Me equivoco A veces es de botón, tío Toma Toma Vale, ¿y este? Vale ¿Puedo romper esto? ¿Puedo romper esto? Botellas por aquí Piedritas por aquí Esto puedo romperlo, ¿no? TNT Ah, pero atrae enemigos Quiero ver qué es la trampilla También hay una tienda y la bóveda Quiero ver sobre todo la bóveda Battle stage Eh, hay alguien aquí ¿Me ayudará? Este minero está visiblemente asustado Y no responde Vale, tengo que protegerle ¿Y ahora qué? ¿Puedo cubrir esto? Sí Estupendo Y cristales Aquí Bastante cristales Venga A pelear Se ha caído Se ha caído Hostia Vaya guantazo me ha dado Ah, que me lo han matado Es verdad, me lo han matado Tenía que protegerle Tenía que protegerle, tío Me caí yo Tenía que protegerle, tío Toma ¿Cuánto quitan las rocas? Ah, las rocas parece que atraviesan enemigos No pude ayudarle ¿Qué me está pegando? Algo me estaba haciendo daño Un bracero Vale, podría ir a la fuente Y curarme un poquito, ¿no? ¿Esto era? Curarme Vale A ver, ¿qué es la trampilla esta? Battlestage Inspeccionar Ah, repara tus herramientas rotas Reparar 30 de madera Vale ¿Qué me ha dado? Me ha dado un Winchester Me acaba de dar un rifle, ¿eh? Vale, pues Vamos a poner esto aquí Esto aquí Vamos a proteger ¿Cómo combiamos, eh? Hostia, que guantazo Eh, respétame No Vale Doble rata No Si matas a una, se va a la otra, ¿eh? ¿Qué más queda por ver? Pues quedaría por ver Lo que son las Las bóvedas Esas, ¿no? Así que hay mucho camino De por medio Hay muchísimo camino De por medio No voy a llegar Esto es para 10% de probabilidad De encontrarte batallas, ¿eh? Si vuelves sobre tus pasos 20% Vale Habría estado bien Ver qué son las bóvedas Pero podemos dejarlo Para otro episodio Si queréis, ¿eh? Es que si no Se va a hacer muy largo este Se va a hacer muy largo Tengo que pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Como 8 niveles Para poder llegar a una bóveda, ¿eh? Qué locura Bueno, chicos Esto es Tunnel of Doom La verdad que bastante divertido Me ha gustado mucho Me encanta el concepto Y espero que a vosotros también Nos vemos Chao 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 Gracias.